Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja segunda, quincena de julio, en este caso te tocó vos, Sagitario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos utilizando varas egipcia, vamos a sacar del tarot Koshosen y desplegamos lectura con varaja Raider White, Rosa Cruz, Olorama, ¿sí? Pero para empezar vamos a sacar tu gema de esta quincena, Sagi, y vamos a ver con qué gema vas a conectar para meditación, para oráculo, para también tenerlo como un talismán, ahí sale, la agua marina, la agua marina para vos. Bueno, ahí vemos el número 4, que está involucrado, es una gema de agua, esta es la pose de meditación, yoga, es una pose, una postura la verdad, muy linda, me gusta mucho, y este es el chakra a trabajar, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a explicarlo obviamente, dejamos aquí, desplegamos las próximas cartas, Muy bien, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto, Sagitario? Muy bien, Vamos ahora a sacar, o yo sean, las que tengan que salir obviamente. Uy, explosivos, Sagi, un fuego, Sagi, ¿eh? Impresionante, miren todas las cartas que salieron, mejor, mucha más gata. Lo dejamos acá. Quedó como, arriba la carta de rebelde. Es de acá lo mayor. Bien. Y ahora sí, desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que el post te avisa cuando subo un video, cuando hago un streaming, tarot de en vivo, hace un ratito hice uno, no te los pierdas, no te pierdas el próximo, muy pronto. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Como siempre digo, te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data, ahí. Ahí va. Y si tu luna y ascendente son, Sagitario, esta lectura es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué en el respecto? ¿Cómo están esas hologramas? Brillando a pleno. Vamos a sacarle ahí un poquito, así se ven bien. ¿Qué cartas salieron? Ahí está. A full, los hologramas. Muy bien, buenísimo. Vamos a empezar con tu interpretación, Sagil. Bien. Primero te voy a decir el agua marina, el mensaje que tiene para vos, muy concreto. Nos habla mucho, nuevamente, cuando sale agua marina, habla mucho del sector del corazón, los sentimientos, las emociones, el elemento agua, astrología, la luna, mensaje. Vivimos un momento en el que deseamos y necesitamos estar en armonía con nosotros mismos. Tema de meditación. Lograr la paz interior. Poderes de la gema como talismán. Favorece la introspección y el crecimiento espiritual. Buenísima esa gema. Así que si la tenés en tu casa o la anotás en un papel y la guardás, no sé, en la billetera, en la cartera, como un amuleto, el agua marina, una carta de transformación, ¿sí? Una gema, mejor dicho. Vamos a seguir. Signos involucrados en toda esta lectura, Sagi, para vos. Fuerte Piscis, Escorpio, Leo, Cáncer, Sagitario. Sagi, Sagi. Capricornio y Aries. Sí, esos serían los signos. Muy bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Sagi. Me sale el arcano mayor de la... O sea, cuatro arcanos mayores en el área de los sentimientos. La estrella. La muerte. El loco. Y el diablo. Son cartas súper fuertes, Sagi, ¿sí? Para estar en el área de los sentimientos. A mi modo de ver, la estrella creo que es la carta que más habla de los sentimientos. Y me está diciendo que esta persona renovó la fe con vos, ¿sí? Que está dispuesta a un cambio, a una transformación. Y que claramente tiene muchas ganas de arriesgarse y poder elegir volver a elegirte, ¿sí? Es una persona que tiene ganas de elegirte. Que tiene ganas de demostrar sentimientos hacia vos. Y lo veo reflejado en muchísimas más cartas en esta lectura, Sagi. Pero bueno, en el área de los sentimientos creo que es una persona que tiene ganas de arriesgarse. Y se arriesga con todas las fuerzas, ¿sí? Con un corazón dispuesto a hacer los cambios necesarios para que esto realmente funcione. ¿Sí? Guau, súper esta lectura, Sagi. Hacía mucho tiempo que no te leía así, la verdad. En cuanto a los pensamientos me sale la carta de la resurrección, el juicio de los cercanos mayores. Acompañado de las de bastos, 8 de bastos y el 7 de oros. Mentalmente esa persona quiere accionar en la inmediatez, ¿sí? Quiere moverse, está pensando en vos, te extraña, te recuerda, recuerda todo lo que lograron juntos y siente que con vos solamente puede conectar de esa manera. Al salirme de la resurrección, el juicio, esta persona siente que lo tuyo es una conexión de alma, llama gemela. Donde claramente el tiempo acá no importa porque el sentimiento está y sigue estando ese hilo rojo entre ustedes. Donde claramente hay una conexión muy, muy sentimental, ¿sí? Acciones a futuro, me sale el sol, que es una cartaza espectacular que haya salido. Me vuelve a salir el arcano mayor de la estrella, otra vez, la fe presente, la torre invertida de la emperatriz, invertida del... Cuando sale la torre invertida es un inicio, ¿sí? Es una reconstrucción, es empezar a edificar en un terreno más sólido, ¿sí? Donde ya viene todo el combo incluido con los cambios, todo bien completo. Cuando sale esta carta me dice que hay claramente dos personas que ya no se detienen a los detalles malos del pasado, sino que están pensando en afrontar un futuro con mucho más amor, con momentos cálidos, momentos de entrega recíproca donde van a estar los dos sumamente unidos. Y eso es lo que veo en esta lectura, Sagi. No sé en qué situación estás pasando, no sé cómo encaraste esta quincena, pero yo veo con una persona que tiene muchas ganas de comunicarse con vos y de ver qué onda, si es recíproco y si pueden volver a conectar, ¿sí? Buenísimo, me encantó tu lectura, Sagitario. Vamos a ver qué cartas salieron los Yosén, el Rebelde. Uf, lleno de arcanos mayores. Todo es, mirá, otra vez. Loco, es un arcano mayor que salió acá, en el área de los sentimientos, arriesgarse, la aventura, el volver a apostar a tirarse a la pileta, ¿sí? La amigabilidad, la conexión, la dualidad. Y esto es algo que lo agota, ¿eh? La agota también, el no hacer nada. Acá, esta persona quiere activar, ¿sabe qué? Más allá del tiempo que ustedes están separados, esto igual siguió creciendo. Y la represión es lo que, bueno, está tardando en decírtelo. Pero es obvio que esta persona no pasó página de una manera completa, de raíz, sino que lo dejó todo que, bueno, el universo disponga en algún momento. Y creo que el universo está claramente queriendo dar un mensaje muy puntual en esta lectura, donde está diciendo que están empezando a darse todos esos anhelos que uno tiene y eso, muy propicia a la energía de una reconciliación o de un nuevo comienzo. Así que, Sagi, wow, súper lectura. La verdad que yo veo que hay cartas muy positivas. Entregate la espiritualidad. Escuchá de nuevo el mensaje del agua marina. Creo que es muy puntual, habla mucho sobre morir en uno mismo en actitudes o situaciones o cosas que viviste en el pasado. No detenerse más al pasado, mirar al presente. Proyectar al futuro y elevar la energía para que empiecen a darse las cosas, ¿sí? Uno quizás está tan abajo de energía, la tiene tan densa que las cosas rebotan y uno se pierde todo lo que el universo puede brindarte, que es mucho, ¿sí? Bueno, Sagi, me alegro por vos. Ojalá, dejame en los comentarios si esto pasa, por favor. Quiero saber algún testimonio de algo, de alguien que le haya dado la lectura, que haya vuelto a conectar con el ex, que hayan tenido alguna comunicación. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de junio. Hasta luego.